Grupo Ataque Va llorando va, el soñador Está llorando, ella lo dejó Mundo el corazón, su traición Ahoga las penas en el alcohol Para la cumbiaba lo invito yo Para que olvide ese mal de amor Oye buen amigo, no llores más Ese gran error ya lo pagarás Lo pagarás, lo pagarás Paola Estudio y Lucas Sánchez presentan al Grupo Ataque Va llorando va, el soñador Está llorando, ella lo dejó Mundo el corazón, su traición Ahoga las penas en el alcohol Para la cumbiaba lo invito yo Para que olvide ese mal de amor Oye buen amigo, no llores más Ese gran error ya lo pagarás Lo pagarás, lo pagarás Revilla Records Revilla Records La marca de los éxitos